Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Y hoy vengo a hablar sobre un tema del que me habéis preguntado mucho después de dar a luz. Y es el posparto. Antes de nada quiero recalcar que esta es mi experiencia y que no tiene por qué ser la misma que la del resto de las personas. Lo ideal es consultar con especialistas que te ayuden a recuperarte de una forma saludable para ti y para el bebé. Y es justo lo que yo he hecho. He consultado con un profesional tanto de la nutrición como del deporte y ellos son los que me dicen lo que tengo que hacer para recuperarme. Vais a ver o ya lo habéis visto en los vídeos que mi experiencia es muy buena. Me estoy recuperando rápido. Me encuentro genial, feliz y con mucha energía. En alguna ocasión he recibido comentarios que me dicen Oye Ani es que yo creo que no deberías mostrar tanto positivismo, tanta felicidad, tanto tal porque igual hay mujeres que te ven que no están en tu misma situación y se pueden sentir mal y yo digo jolín pero si es como yo me siento porque tengo que fingir que estoy mal cuando no lo estoy solo porque otras personas se sientan más cómodas al verme digamos mal o ver que lo estoy pasando de una forma complicada. ¿Por qué? O sea si yo me encuentro así es más yo opino completamente diferente. A mí me gusta ver gente que realmente supera las cosas que se lo toma quizá de forma diferente que las veo felices, que las veo contentas porque de esta forma creo que yo también lo puedo conseguir. Y digo jolín pues si ella puede yo también. Yo considero que contar mi experiencia y mostrarla puede hacer ver a otras mujeres que quizá ahora están embarazadas a decir ostras pues mira si ella se está recuperando bien, está contenta, está feliz y tiene energía pues igual yo también lo puedo conseguir ¿no? Quizá si vemos a todas las mujeres después de la luz cansadas, agobiadas, tristes, con... En fin podemos decir jo pues aún dices ostras que miedo ¿no? Cuando dé a luz igual yo también me encuentro así pero si ves variedad de diferentes mujeres puedes pensar que tú también puedes estar bien. Al igual que contar la experiencia negativa de otras puede ayudar a otras. Todo depende del carácter que tengas y de la actitud que tengas también. Así que yo creo que ayudo más mostrando tal y como estoy que mostrando quizá las cosas negativas o focalizando en las cosas negativas y quejándome y estando triste y digamos pues eso las cosas negativas como hacerlas más grandes. Yo creo que es mejor pues oye mostrame tal y como estoy y ya está. Eso sí hay que trabajarlo porque todo es cuestión de la mente y de cómo te tomas las cosas. Y esto es lo que digo siempre que además es una frase que yo creo que la he puesto un montón de veces en Instagram y es que todo lo que nos sucede es neutro. Somos nosotros los que le damos el significado a las cosas cuando lo pasamos por nuestro sistema de creencias. Nosotros somos los que diferenciamos entre nos afecta, no nos afecta, nos afecta más, nos afecta menos porque igual lo que a mí me puede afectar muy poco a otra persona le puede afectar muchísimo o lo que a mí me puede afectar muchísimo a otra persona no le puede afectar nada y cree que es un problemilla sin importancia. Todo depende de quién lo reciba y cómo te tomes las cosas. Y además esto lo digo por experiencia porque el posparto de María fue muy diferente al de Alejandro pero eso lo contaré más adelante. Creo que la recuperación tras el embarazo no es solamente algo físico sino también mental. También depende mucho de cómo hayas llevado el embarazo. Y por ello yo quise tomármelo con mucha relajación, preocuparme lo justo y afrontar los acontecimientos tal y como viniesen. Voy a explicaros en dos partes cómo yo lo he hecho y cómo me he cuidado. Primero os hablaré del embarazo y después del posparto de Alejandro. Y al final compararé ambos embarazos y pospartos para que veáis la diferencia entre ambos. Empezamos por el embarazo. Para mí cuidarme en el embarazo ha sido algo básico y fundamental. Pero no solo por mí sino también por mi bebé. Una de las claves de que me haya recuperado tan rápido es que desde el principio consideré el seguir haciendo deporte. Hablé con mi amiga Elena que es profesional del deporte en el embarazo y el posparto y ella fue la que me dijo lo que tenía que hacer en función de cada mes y en función también de cómo yo me encontraba. Los que me seguís sabéis que a mí siempre me ha gustado el deporte y siempre he ido al gimnasio. Entonces cuando me quedé embarazada hablé con ella y yo seguí yendo como unas cuatro veces a la semana. Pero eso sí, a un ritmo mucho más inferior. Claro, no podía seguir haciendo las pesas que hacía antes. Entonces lo que focalicé sobre todo mis ejercicios era en las piernas y en la espalda. Porque cuando te quedas embarazada y sobre todo cuando ya empiezas a tener tripa el peso se te va hacia adelante y puedes tener un poco de cepilla. Y las piernas porque cuando también empiezas a tener tripa para mantener el equilibrio bueno, haces lo de la espalda que te vas hacia adelante y los pies empiezan a ponerse así, hacia afuera. Entonces empiezas a andar así como como un patillo. Y yo no quería que eso sucediese porque si coges ese hábito después de dar a luz puedes continuarlo. Entonces puedes verte andando así aunque hayas dado a luz. Y eso era lo que yo quería evitar. Por supuesto también lo compaginaba con otro tipo de ejercicios pues de bíceps, brazo, hombro, el resto del cuerpo y con elíptica a un ritmo suave. Pongamos que la máquina tiene hasta 9 y yo me ponía al 5 y estaba a media hora. Pero no muy rápido, normal, relajadamente. Hasta un mes antes de dar a luz o un mes y pico que entonces ya dejé todo y me puse a andar en la cinta. Tengo que decir que aparte del gimnasio hacía algo de ejercicio nada más despertarme. No sé si habéis visto mi vídeo de mi rutina del 20-20-20, la técnica de las 5 de la mañana, del club de las 5 de la mañana, del libro de Robin Salma. Bueno, pues lo estuve haciendo durante unos meses. Hasta que me empecé a marear, que también os lo dije y entonces lo dejé de hacer por el tema del embarazo que estaba ya más avanzado. Bueno, pues durante unos meses lo estuve haciendo y me venía fenomenal. Me levantaba por la mañana y lo primero que hacía eran unos ejercicios aquí arriba, nada muy suaves y luego ya por la tarde me iba al gimnasio. Así que hacía como dos veces al día, pero lo de por la mañana era muy moderado. Era simplemente pues para, digamos, para activar la circulación, también hacía algo de yoga, pero nada, muy poquito. Si no habéis visto este vídeo os lo dejo por aquí. Durante las primeras 14 semanas tuve muchísimas náuseas. Es más, adelgacé 5 kilos porque de verdad no podía ni entrar a la cocina. La comida me daba muchísimo asco, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Por la mañana muy bien, de hecho desayunaba un montón porque sabía que por la tarde ya no iba a comer nada. Almorzaba y comía ya así asá y por la tarde ya era horrible, me encontraba súper cansada, me pegaba media tarde o prácticamente toda la tarde en el baño, era horrible. Entonces aprovechaba para comer por la mañana, pero aún así adelgace 5 kilos. Y esto también ha influido quizá en que no haya cogido tanto peso. Eso sí, cuando pasaron las 14 semanas, en un mes engordé 4 kilos porque me puse. A nivel mental tengo que deciros que he notado un grandísimo cambio en mí desde hace 3 años. Desde que empecé a leer acerca de inteligencia emocional y puse en práctica todo lo que leía, canalizo muchísimo mejor lo que me sucede. Identifico mis sentimientos y me conozco mejor. Por lo que en muchos casos puedo poner remedio a situaciones que sé que van a influir en mi ánimo de forma negativa y transformarlas en positivas para ver el lado bueno o por lo menos asumirlas. Sabéis que al principio del embarazo tuvimos algún susto y luego también tuvimos alguno que no os conté. Y aunque por supuesto yo estaba súper preocupada, sí que me lo tomé en plan... Oye, mira, me voy a relajar, voy a pensar en que pase lo que tenga que pasar. Cuando llegue el momento ya pondremos solución en el caso de que se pueda poner y oye, lo asumiremos y seguiremos adelante. En cuestión de alimentación, durante el embarazo seguí tal y como lo hacía antes de estar embarazada. Pero me quité alimentos que en el embarazo no se pueden consumir, como por ejemplo el jamón, el sushi, según qué embutidos, el queso sin pasteurizar, bueno, la leche sin pasteurizar... Lo que sí que he comido ha sido muchísima fruta, sobre todo por la tarde. Me apetecía un montón y cuando ha llegado el calor todavía más. Estaba todo el día comiendo fruta, pero por la tarde era algo descomunal. Y ahora vamos con el posparto, que ha sido lo que más ha llamado la atención a todos. Hoy hace exactamente 33 días que di a luz de Alejandro. Os voy a dejar unas imágenes de los días posteriores al parto. En cuanto al peso, subí 13 kilos en el embarazo, llegando a los 69,600. Y a las 72 horas de haber rodado luz, pesaba 62,900. Y a día de hoy, peso 60 kilos. Tengo que decir que no he hecho nada de deporte hasta hace dos días que he vuelto al gimnasio y entonces lo que hago... Bueno, dos o tres días, ya no creo, el jueves creo que fue el primer día. Y hoy es martes, o sea, bueno, sí. He ido dos días, o tres, al gimnasio, pero nada, andar, andar en la cinta. El peso no es algo que me obsesione, porque depende de muchísimos factores, como por ejemplo del músculo. Pero sí que os lo cuento para que podáis haceros una idea en números. Pero repito, no es algo que tenga que obsesionarte porque realmente yo he llegado a pesar más de 60 kilos y estaba mejor que ahora. Porque hacía pesas y entonces el músculo me pesaba. Entonces, por eso digo que no es algo que te tenga que obsesionar. Sino simplemente que tú te veas bien, que tengas energía, que estés ágil y ya está. No mirar tanto el peso. También yo ahora tengo mucha menos capacidad muscular, obviamente, que antes de estar embarazada. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, en cuanto pueda, quiero volver a hacer pesas, empezar poquito a poquito y volver a hacer algo de cardio, como por ejemplo la eléptica. Y empezar con 20 minutos, luego media hora y llegar hasta 45 minutos a un ritmo tampoco muy diferente a cuando estaba embarazada, porque no quiero perder peso, no quiero adelgazar. Sí que me quiero quitar, pues algo que me ha quedado un poquito de sobra, que no tenía antes, después del embarazo. Pero no, ya os digo, es simplemente endurecer porque sí que me noto mucho más blanda. Es lógico, llevo sin hacer pesas muchísimo tiempo y cuando he hecho en el embarazo he sido muy moderado, simplemente por mantener un poco. Aunque no he hecho nada de ejercicio, sí que he salido de casa y me he movido bastante. Además, también duermo menos y lógicamente mi vida ha cambiado. En cuanto a la alimentación, he querido contar con un profesional que me asesore y me guíe en función de mi situación actual y que además lo vaya modificando conforme yo vaya también avanzando. Quiero aclarar que no es una dieta, o sea, yo no hago dieta. Simplemente como lo que mi cuerpo necesita para tener energía, recuperarme y asegurarme de que no me faltan nutrientes. Para mí, tener energía es fundamental para aguantar durante el día. Y desde hace ya un tiempo soy consciente de que comer de forma excesiva me resta esa energía y que para ello la alimentación juega un papel fundamental. Así como también lo juega nuestra mente. Yo soy una persona positiva, optimista y real. Y quiero recalcar lo de real porque puede parecer en muchas ocasiones que las personas que somos optimistas y positivas como que vivimos en los mundos de Yuppie. Y eso no tiene por qué ser así. En mi caso, yo soy positiva y optimista, pero también soy real. Es decir, que asumo las circunstancias, tomo conciencia de ellas, pero lo que hago es ver el lado bueno o por lo menos intentarlo. O por lo menos asumir lo que me está sucediendo para poner una solución de forma rápida y no hundirme y focalizarme en lo negativo. Que muchas veces también me pasa, tengo que decir que no soy una máquina. Pero yo por lo menos lo intento, es lo que hago. Por eso digo que soy una persona optimista, positiva y real. Porque tomo realidad de las cosas, pero me lo intento tomar bien. O por lo menos poder salir adelante y superar las dificultades de una forma sana para mi mente. También he querido seguir haciendo cosas desde el principio, porque además lo habéis visto en los vídeos, y que mis hijos formen parte de mis planes. Allá donde yo voy, bueno, a no ser que vaya a un sitio al que no pueden venir, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, pues sí que me llevo a María, pero Alejandro no me lo puedo llevar. Se queda con Diego. Cuando voy a hacerme las uñas porque me he ido, pues también me he llevado a María. O en alguna ocasión no, que se ha quedado con Diego. No, no, cuando me he ido a hacer las uñas me he llevado a María, sí, y Alejandro se ha quedado con Diego, porque no me lo voy a llevar allí, pues porque con los olores y tal, como es tan pequeñito. Pero siempre que puedo, me los intento llevar a los dos. También te digo, tengo momentos para mí, que también viene muy bien. Todo es cuestión de equilibrio. Como digo siempre, es cuestión de equilibrio. Tener planes con tus hijos, pero también hacerte tus cosas sola. Hacerlas también solos con tu pareja. Un equilibrio entre todo. Y una cosa que tengo que decir, aunque yo quiera tomar, todo esto está muy bien y es perfecto y es lo que yo intento hacer y hago. Pero en muchas ocasiones, aunque lo intente, yo soy una persona humana. Y por supuesto, que aunque no os lo muestre, porque yo cuando estoy mal no voy a estar con la cámara, o no va a estar Diego con la cámara grabándome, porque entonces cojo la cámara y la tiro por la ventana. Por eso solo muestro las cosas positivas, aunque a veces sí que me he mostrado en alguna dificultad para que lo veáis. Tengo que decir que soy humana, que también tengo momentos en los que las situaciones me superan. Por mucho que yo intente ver las cosas positivas, tengo momentos en los que me superan. Grito, lloro, me da ansiedad, me da estrés. Por supuesto, me sucede, pero, os lo digo para que lo sepáis, pero ni lo grabo ni lo grabaré. Porque no creo que sea, digamos, también... Además, yo creo que esto tampoco es necesario explicarlo. O sea, realmente las personas que nos veis, a los que hacemos vídeos en YouTube, sabéis que somos personas que aunque mostremos el lado positivo, no por ello quiere decir que todo sea maravilloso y feliz. Lo único que yo hago es que estos niveles, que cuando tengo estrés, ansiedad, aprender sobre inteligencia emocional, me ha ayudado a que, aunque sí que tenga ansiedad, que haya cosas que me superen, que me duren poco. Y que cuidarte mentalmente y físicamente tienes mucho ganado. Porque yo considero que cuidarme físicamente, es decir, ir al gimnasio y verme bien, influye en mi mente y en mi energía, sobre todo, que para mí, como os he dicho antes, es fundamental. Porque me va a permitir estar con mis hijos más tiempo, estar con mi familia, salir, entrar y no sentirme tan cansada. Y que si te cuidas mentalmente, estas situaciones de ansiedad y estrés que a mí también me dan, se hacen más llevaderas o por lo menos tienes la capacidad de asumir que es que ha sido decisión tuya y que tienes que ponerte al frente y salir adelante. Y todo esto lo digo por propia experiencia, porque el postparto de María fue muy diferente, era completamente lo contrario, yo me sentía triste, me sentía cansada, de verdad que había veces que yo decía, no puedo, o sea, no valgo para ser madre. Y de verdad que yo tenía esa sensación, o sea, tuve la sensación de decir, es que no valgo para esto. Yo me iba a la cama todas las noches, triste de decir, a ver hoy cuánto duermo, a ver tal, y María dormía lo mismo que Alejandro, o sea, un montón. Pero yo era en plan, a ver cuánto duermo, a ver mañana cómo me levanto, ya verás, es que va a ser horrible, es que esta noche va a ser horrible. Y cuando yo pensaba que la noche iba a ser horrible, aunque me levantase una vez, era horrible, porque yo ya iba con esa predisposición. Y luego me levantaba por la mañana y como yo pensaba que iba a estar cansada, obviamente estaba cansada. Y yo pensaba que iba a estar de mal humor y estaba de mal humor, o sea, fue muy diferente. Entonces, empezar a leer sobre inteligencia emocional, empezar a cuidarme más, ha sido fundamental para que este posparto haya sido tan genial. Por lo menos de momento, y repito, tengo mis momentos, los tengo, pero sí que es cierto que asumo la responsabilidad y digo, todo esto sucede porque yo lo he decidido, porque yo he decidido tener dos hijos, porque yo he decidido trabajar en esto, porque yo he decidido trabajar desde casa, porque yo he decidido tener lo que tengo, por esto está sucediendo. Hay cosas que se escapan de nuestras manos y que no podemos actuar sobre ellas. Pero, de verdad, si nos cuidamos mental y físicamente, tenemos muchísimo ganado. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os sirva a las personas que vayáis a dar a luz, que hayáis dado a luz, o incluso personas que no seáis madres ni padres, que no tengáis hijos, pero que quizá, oye, digáis, oye, pues yo también quiero un cambio en mi vida, yo también quiero cuidarme más, tener más energía, estar más feliz, estar lo que queráis, que son primeros pasos que podéis empezar a dar, y además yo lo voy a ir todo contando en los vlogs. Y nada, solo me queda despedirme, mandaros un besazo gigante, agradeceros que hayáis visto este vídeo, y que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Mua!